La noche eterna Regálame esta noche por favor Sabiendo que esta es la despedida Quisiera te llevaras mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo y te vas Así yo esperaré hasta nuevo el día En todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se hundirá En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Conforme tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita bella suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna Maldita bella suerte me tocó 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 ¡Gracias!